Las mujeres víctimas de violencia de género podrán acceder de manera prioritaria a programas de vivienda. La iniciativa está a punto de convertirse en ley de la República. Cifras de medicina legal señalan que el compañero permanente es el principal agresor con un 57% de los casos, seguido del excompañero en un 34%. Por eso las mujeres celebran esta iniciativa que busca darles mejores oportunidades para el acceso en subsidio de vivienda. Me parece importante el apoyo a las mujeres y más a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. No depender de un hombre y pues que de verdad haya algo que las proteja mucho y más en la cuestión de vivienda que es tan difícil. De esta manera la Comisión Séptima de la Cámara dio el aval a este proyecto de ley al que solo le resta un debate en la plenaria. ¿Qué permite eso? Primero que para todo el cubrimiento de vivienda e interés social en el país para población vulnerable sean estas mujeres priorizadas, que se tengan en cuenta, porque con ellas pasa algo especial, que además de ser maltratadas en su casa de forma continua, al tiempo son chantajeadas permanentemente porque no pueden irse para otro lado porque no tienen a dónde ir. Lo que se trataría entonces es de buscar que ellas tengan acceso a la vivienda e interés social como personas protegidas porque han sido victimizadas por su pareja. De acuerdo a esta iniciativa, las mujeres que podrán acceder a los beneficios para la adquisición de vivienda deberán estar acreditadas en el Registro Único de Víctimas.